Hey parcer, los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Hey fierreros, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a volverlo a pasar en el Dino al carro. Acuérdense que la vez pasada me marcó solo 70 caballos de fuerza, después de hacerle varias cosas vamos a ver cuánto queda marcando. También me dijeron que al ampliarle los rines, al ampliarle el tamaño del rin, que se acuerdan que la rueda me comiendo un centímetro de más, me varía el torque. Imagínense esa mala noticia. Entonces ya de por sí ya entré perdiendo esta vez, pero pues bueno lo que vimos, ¿no? Perdió dos décimas en el cuarto de milla, todo eso. Entonces pues ya vengo con eso en la cabeza, tal vez no me gana tanto como yo esperaba por culpa de los rines. Pero bueno, vamos a saber cuánto gana. Recuerden en el video anterior, que acá se los voy a dejar, yo les digo a ustedes qué cosas se le hicieron al carro. ¿Listo? Además de eso, otras cosas que se le hicieron que no me acuerdo si dije o no. Bueno, recuerden, ¿no? Se le limpió el sensor de oxígeno que siempre estaba marcando mezcla pobre. Se le limpió la válvula PCB que la tenía tapada. ¡Gracias! 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 Como se dieron cuenta Yo les dije en el video No se alarmen por esto Yo sé que marcó 53 54 caballos de fuerza 52, algo así No, 53 Creo que marcó en el mejor En la mejor pasada Tranquilos ¿Qué sucedió? Que ahí no tiene el corrector de caballaje Porque Bueno, hay diferentes temas Por los cuales puede quedar mal la medición Pero en OV Racing En este dinamómetro Los corrigen automáticamente Entonces que la temperatura Que el nivel de oxígeno Como estamos dentro de un local Por lo que también hay como Ambiente de humo ahí adentro Todo eso genera que se varíe Y se baje más de lo normal También la altura con respecto al nivel del mar Todo se baja más de lo normal El caballaje del auto Por eso marcaba 53 O sea, dentro del local Tengo 53 caballos de fuerza Sin estar andando Nada de eso A esta temperatura Que estamos por la mañana Todo eso Pero Eso hay que multiplicarlo Por 1.42 Depende de las condiciones O 1.44 Como las condiciones de oxígeno En este momento eran malas Fue por 1.44 Como las condiciones de oxígeno Están un poco mejores Son 1.42 Pero como estaba tan malo Tocó por 1.44 Multiplicarlo 52 Bueno, ese dato que me dio Por 1.44 Pasé de 70 caballos En la anterior A 75 Con estos rines Recuerden Yo creo que en realidad Estaría como en 1.77 Donde se lo hubiera hecho Con las otras ruedas Igual salgo muy satisfecho Buenas noticias Ganamos caballos A pesar de los rines Que tiene Que ya me advirtieron Y me dijeron Uy, le agrandó Una pulgada del rin Pala, ahí ya perdió Ahí arrancó con desventaja Con todo y eso Teniendo en cuenta Ese problema que tuvimos O sea, en resumen Si ustedes quieren De verdad Solo, solo, solo Performance en su carro No le varíen el tamaño Del rin Ya con eso Ya que Y eso que solo le varíe Una pulgada Y busqué Que hiciera la equivalencia De todo el radio De la rueda De todo el diámetro De la rueda, perdón Y miren que igual Se perdió Ya no se puede mejorar más Ya me dijeron Ya no da para más Ya ahí lo revisaron Lo escanearon Bueno, muy bueno el trabajo De los señores de OV Racing La verdad Que satisfecho Ya me cuadraron Todo lo que faltaba De cualquier cosa Le revisaron todo Y miren Marcó Lo máximo que pueda marcar Este carro Ya con la edad Que tiene y todo Llegó a 75 caballos De fuerza Y pues bueno Quedé feliz y satisfecho Porque igual ¿Se acuerdan que yo les dije Que el objetivo era 78? Bueno Con las ruedas Más o menos Pierde unos 2 caballos De fuerza Con estas ruedas Que tiene Pues por lo que La medición Esa rueda Como es más grande Pues perdimos Más o menos Hubiera quedado Unos 77 Donde hubiera salido Donde hubiera salido todo bien Habría quedado en 77 Caballos de fuerza Entonces Donde todo hubiera salido bien Donde hubiera tenido Las mismas ruedas 13, 77, 78 Quedó donde tenía que quedar Ahora sí Vamos a pasarlo En el próximo video Al cuarto de milla Ahora sí tenemos Que bajar a 18 segundos Con estos 5 caballos Oye No 18, 0 Porque es irreal Pero sí tenemos Que bajar al menos A los 18, 9 Acuérdense que El tiempo a vencer Para la próxima Es 19, 2 Vamos a ver Si logramos llegar A 18, 9 Al menos Al menos a la familia Los 18 Con estos 5 caballos De fuerza Lástima De los rines Porque con los rines 13 De seguro Uh Habríamos quedado En 18 Algo Y ya estaríamos seguros De que bajamos a 18 Espero que con estos rines Igual bajemos Al menos a 18, 9 Vamos a ver Nos vemos En un próximo video Regálenme like Todo eso bueno Comenten Miren que vamos Fluyendo con el proyecto Pasamos de 70 a 75 caballos De fuerza